Como Yirka García, fue identificada la mujer que falleció ayer en una clínica de Valledupar luego de que fuera trasladada al centro asistencial tras sufrir un accidente en motocicleta sobre la vía que de Chimichagua conduce al Banco Magdalena. La víctima luchó durante varios días por su vida y a pesar del esfuerzo del personal médico, se produjo su deceso, el cual fue lamentado por sus familiares y amigos en el banco de donde era natural. Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer fue remitida a esta capital donde permaneció internada en una clínica. La joven se desplazaba a bordo de una moto cuando sufrió el accidente. Unidades de criminalística de la Policía de Tránsito practicaron la inspección del cadáver de Yirka García. El departamento del Cesar es el segundo en el país después de Santander con más muertes en accidentes de tránsito. En los tres primeros meses de este año, 73 personas perdieron la vida en las carreteras de este territorio, según afirmó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. De acuerdo con el organismo, la situación es preocupante teniendo en cuenta que las cifras representan un aumento del 40,4% respecto al mismo periodo del año pasado. En 2020, se registraron 221 fallecimientos en accidentes en este departamento, de los cuales 144 fueron en motocicletas. Además, 231 personas resultaron heridas en las vías. El 60% de las víctimas fatales se registraron durante los fines de semana.